3, 2, 1... ¡Y tú la llevas! ¿Qué? ¿Qué llevo? Eres más tonto de lo que pensaba. ¡Hay que ser degenerado! ¡Si me invitas a comer a tu casa, no me vuelvas a dar de comer pollo a la grasa! ¡¿A quién se le apura darle pollo a un pollo?! ¿Qué pasa, que nunca habéis visto una paloma cogiendo el metro o qué? Son unos primitivos, tío. A esta gente poco evolucionada. Es que el perolo no les da para más, ¿sabes? ¡Quita eso! ¡A mí no me apuntes! ¡No me apuntes! ¡Quita eso! ¡Vas a morir! ¡Ja! ¡Sigo vivo! ¡Se ha movido! ¡Es muy desgraciado! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Sigo vivo! ¡Otro que se mueve! ¡Que no! ¡Vamos, Dimitri! ¡Tú puedes! ¡Que se nota que vienes de los dinosaurios! ¡Ah! ¡Dinosaurio, dice! ¡Oh, mierda de vida! ¡Ruje como un tigre, Mishi! ¡Meow! ¡He dicho como un tigre, Mishi! ¡Meow! ¡Esfuérzate un poco! ¡Es que no me sabe! Podría tratarse de una rata mutante de 30 kilos. ¿Mutante? ¿30 kilos? ¡Dé adiós a la vida! ¿Qué estás haciendo, José Luis? Darme un baño en el jacuzzi que compré por Aliexpress. Es todo un chollo. José Luis, te han timao. Lo que pasa es que tienes envidia. ¡Saltad! ¡Ya me pido, tíos! ¡El Paco se ha tirado! ¡Vamos, tío! ¡Si el Paco se lanza yo también! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Qué burrito tiene la sonrisa más bonita de internet! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Hostia! ¡Zara Catrusca, te desconjuro! ¡Otra hostia que me metió! ¡A lo mejor es un portal interdimensional! Empiezo a sentir una conmoción cerebral. Esto solo puede ser obra del maligno. Tú sabes que hace un rato me he estornudado encima y ahora esa pierna que chupas está llena de virus. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy a poner enfermo! Tranquilo, Paco, relájate y vas a poder superarlo. ¡Es horrible! Yo también pillé a mis padres retozando, pero sé su pena. ¡No voy a poder olvidar esa imagen! ¡Quita la marcha transcavallo infernal! ¡Eres tú que va a girar, que no te espera! ¡Menudo transporte de mierda, me pigo! A ver, chicos, como los precios están por las nubes, vamos a daros unas chuches imaginarias. ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¡Mmm, qué rica! Y otra chuche para el campeón. ¡¿Tú de qué vas?! Yo me siento que veo que se viene bronca. ¡Esa chuche imaginaria te la metes por el culo! ¡Ey, señora, son suyos estos tres perros! ¡Sí, lo son! Vale, pues les he pillado metiendo sustancias prohibidas en la esquina. ¡Maba, escucha, no te creas nada de lo que dice el madero, eh! ¡Bien dicho, Cristian! ¡Juenceslao, dame un empujoncito y ponme bien, amigo! ¡Ya voy! ¿Estás bien? ¡Pues un poco mareado! Esto que estáis viendo es un mapache borracho. ¡No! A ver... ¡¿Qué va?! ¡Madre mía, te has puesto ciego, colega! ¡¿Qué va?! ¡Vaya cogorza llevas! ¡Pero si yo solo he bebido agua! ¡Estoy bien! ¡¿Qué miras?! ¡¿Qué pasa?! ¡En otra vida fui Tarzán! ¡¿Tienes algún problema?! ¡No te hagas el sordo! ¡No te acerques a mi coche! ¡Pero queden mis ojos! ¡Un Mercedes abandonado en mitad del bosque! ¡Esto me lo llevo a la cueva, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja! ¡Deja el coche! ¡Oye, tío, relájate! ¡Ey! ¡Aparta! ¡O llevármelo a la cueva de la ambroba! ¡Acabo de llamar a la poli! ¡¿Qué es la broma?! ¡Están de camino y saben dónde vive sos ladrón! Los miedos se superan enfrentándose a ellos. Y yo estoy listo para enfrentarme al mío. ¡Ahora veréis! ¡Hostia, me ahogo! ¡Basta ya! ¡Basta ya de tiraros pedos! ¡El próximo que se tire un pedo lo convierto en jabón! ¡Vaí va! ¡Quieto equipo autocontrol! ¡Ha sido Pepe! ¡Pepe! ¡Perro, ven a ver esto! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Soy Batman! ¡Woohoo! ¿Veis como soy Batman? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!